¿Qué tal amigos? Bueno, mis seguidores recordarán que desde hace varios días, desde el lunes de esta semana, les he estado anunciando estas lluvias que tenemos el fin de semana. Muchos se preguntan por qué está lloviendo, qué está sucediendo en la atmósfera. Y les voy a dar una explicación breve acerca de la situación que tenemos en este momento. En el Golfo de México ha habido una secuencia de frentes fríos desde la semana anterior, del fin de semana anterior. Un frente muy poderoso, le nombraron el frente número 14, que detrás de ese frente número 14 venía una masa gélida polar que mantuvo temperaturas extremadamente frías aquí en nuestra zona, en general en todo el país, pero en particular me estoy refiriendo aquí a nuestro estado de Jalisco. Las temperaturas incluso llegaron a ser de 4 grados en la zona metropolitana. Pero, ¿qué sucedía? ¿Qué diferencia hay con esas temperaturas de 4 grados y las que tenemos ahorita? Esas temperaturas de 4 grados eran con tiempo seco. No había nubosidad y por lo tanto no había precipitación. Después de ese frente 14 vino el frente número 15 y posteriormente pasó el frente 16, que es el que tenemos en este momento en el Golfo de México. Eso ha traído esa secuencia de frentes y aquí en nuestra zona ha traído un reforzamiento de la masa de aire. Cuando hay un frente en el Golfo de México, de estos frentes poderosos, ¿qué sucede? Empiezan a traer humedad del Pacífico y esa humedad pasa prácticamente sobre nosotros. A veces la humedad es mayor, a veces menor. En este caso, el frente 16, que se encuentra casi estacionario en el Golfo de México, y para que tengan una idea, un frente es una línea que separa aire frío que viene detrás del aire caliente que va adelante y que el aire frío lo va desplazando. Esa línea es el frente, una línea de cientos de kilómetros, no es muy ancha, no es muy grande, pero sí es muy larga en extensión. Entonces, ¿qué sucede? Ese frente que tenemos en este momento casi estacionario en el Golfo de México, jala humedad del Pacífico, pero en grandes cantidades. Y eso es lo que está trayendo como consecuencia que tengamos esta lluvia persistente que empezó la tarde de ayer viernes, que ha continuado durante prácticamente todo el día de hoy y que mañana va a ir ya decreciendo. Todavía vamos a tener algo, pero con una tendencia a ser cada vez menor. Para el lunes ya entrar otra vez en un tiempo más seco, un tiempo con temperaturas frías en el amanecer, las tardes cálidas. Mientras tanto, lo que tuvimos hoy en la mañana fueron temperaturas de 12 grados. Si vemos la diferencia, 12 grados este fin de semana con los cuatro que tuvimos la semana anterior que eran secos, estos son húmedos. Mucha gente se pregunta, muchos me han preguntado, bueno, ¿y por qué sentimos tanto frío? Ah, porque hay una combinación de humedad con temperatura. Y nosotros sentimos más frío que lo que realmente está marcando el termómetro. Esa es la temperatura que siente el ser viviente, producto de que se ha juntado con mucha humedad. Y entonces ese frío que cala los huesos. Eso es lo que tenemos en este momento. Pero las temperaturas incluso son mucho más elevadas que las que tuvimos cuando el tiempo era seco. Entonces, en resumen, el día de hoy todavía estas lluvias e intervalos en buena parte del estado van a ir disminuyendo. Ya mañana todavía van a seguir algunas que otras, pero el lunes ya empieza el tiempo a mejorar en cuanto a las lluvias y empieza a ser el tiempo más seco. Temperaturas, eso sí, van a seguir frías en el amanecer, en la zona metropolitana, 10, 11 grados. Y en la tarde ya van a llegar a los 27 grados. Que en este caso, hoy no hemos llegado ni a los 20 grados. Señor, querimos, Señor, querimos que les hayan expresado tanto y se produjo.